Soy marino, vivo errante, cruzo por los siete mares, como soy navegante, vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo, y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros, diablo a la mujer que quiero, y solo el mar me contesta, ya no llores marinero. Me dicen los siete mares, volviendo de vuelta a vuelta, llevándome conmigo mismo, ya un amor ya casi muerto, pero esa no fue mi vida, navegar fue mi destino. Estrellita marinera, compañera de nosotros, ¿qué noticias tienes ahora? De ese amor que me trae tan loco, si es que todavía me quieren, dímelo poquito a poco. Olas altas, olas grandes, que me arrastran y me llevan, cuando es un clemo, sentan pico, quédense un poquito quietas, tan siquiera cuatro noches, si es que todavía me quieren. Me dicen los siete mares, volviendo de vuelta, llevándome conmigo mismo, ya un amor ya casi muerto, pero esa no fue mi vida, navegar fue mi destino. Gracias. Gracias. Gracias.